Creo que veníamos con otra convicción, con unas ganas enormes de poder sacar puntos acá, que es una cancha complicada, una cancha difícil, pero sí, creo que nos vamos muy molestos por eso, creo que no fue el mejor partido para nosotros como grupo y a seguir adelante. Con errores muy infantiles que hemos cometido en este partido y Xuxi las ha aprovechado y las pagamos caras. Nos pasó factura, en el penal, ahí el árbitro que nos marcó un penal que era claramente la falta dentro del área, pero así es el fútbol y vamos a trabajar para poder sacar un buen resultado el miércoles. Cada partido es diferente, todos los partidos se juegan diferente. Hoy nosotros estamos jugando contra un gran calor también, el clima de nosotros es frío y aquí se nos complica, pero vamos a trabajar para poder hacer bien las cosas el miércoles recibiendo el puerto San José. De local tenemos que ser más respetados, sí o sí, yo creo que fue importante aprovechar las oportunidades que teníamos y ahora a seguir adelante en busca de la revancha el día miércoles. Sabemos que aprovechamos las ocasiones que tuvimos, fuimos superiores dentro de la cancha, creo que el sacrificio de la unión y la confianza que cada uno de nosotros como jugadores transmitimos creo que fue importante y yo creo que va a seguir trabajando de la misma manera, no bajar los brazos, que esto aún continúa, dimos un paso de autoridad, un paso importante y creo que va a seguir sumando. El resultado se dio, pero es trabajo durante la semana, es trabajo de cada uno de los compañeros, esto se dio y a seguir trabajando para el día miércoles hacer un buen resultado también. Primero darle gracias a Dios, segundo es el trabajo que se hace semana a semana, el profe me dio la confianza el día de hoy y he respondido de la mejor manera, entonces a seguir trabajando para seguir sumando. Sabemos que esto es difícil, es un camino largo y esperemos que siempre sea de la mejor manera.